Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Si tú eres de esas personas que estás hablando con un soldado que te dice que está en el ejército de los Estados Unidos y este soldado te está pidiendo dinero, te está diciendo que no tiene acceso a sus redes sociales, a sus cuentas de banco, que el gobierno de los Estados Unidos tiene congelado su dinero y que está en Siria, que está en Afganistán, y que está en Yemen, y que está en un país del Medio Oriente y te dice que necesita tu ayuda para poder regresar a ver a su familia, déjame decirte que estás cayendo en las manos de un estafador, lastimosamente. Ya no caigan en esas estafas, voy a tratar de hacer videos cada semana, pero si quieres más información sobre esto, en realidad te pido que me escribas al Instagram, aquí te dejo, y pues paremos con todo esto. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Si tú eres de esas personas que estás hablando con un militar, y este supuesto militar te está diciendo que está en Siria, en Yemen, en alguna misión, y te dice que no tiene acceso a sus cuentas bancarias, que no tiene tarjeta de crédito, y que no tiene acceso a su propio dinero, pues déjame decirte que es un estafador. Supuestamente ellos te van a decir que les deposites, que les envíes dinero, así es que si tú estás pasando por esa situación, pues te recomiendo que no caigas en esa trampa. Aquí les dejo mi Instagram para cualquier pregunta.